La Policía Nacional Civil de San Vicente capturó a dos hombres que se dedicaban a hurtar mercadería a camiones repartidores en esta ciudad. Estamos presentando a estas dos personas, uno de ellos se llama Rafael Arturo Meléndez de 27 años y el otro Jesús Yoalmo Rivera Gómez. Este ya tiene antecedentes por receptación, por hurto y este día pues fueron capturados en el momento que habían producido un hurto. Una llamada alertó a las autoridades de sus malas acciones. Mitácoras y en alguna información que hemos recopilado tenemos previos de que este vehículo donde ellos huían también ha sido reportado en San Salvador y en otros lugares como que han participado en delitos de hurto. Según las autoridades, los dos capturados residen en diferentes municipios de la capital y su modus operandi era desplazarse al interior del país donde cometían sus fechorías. La mercadería se supone la comercializaban en diferentes puntos del país. La policía solicita a las personas que hayan sido víctimas de estos sujetos a interponer la respectiva denuncia en la subdelegación vicentina. Nelson Quintanilla, Telenoticia 21. ¡Gracias! ¡Gracias!